bienvenidos de nuevo amigos de mister robot o bueno hoy un vídeo súper especial estamos vamos a hablar un poquito lo que fue robo jam méxico especialmente dos retos robos sketch y distrio que son los retos que normalmente no se ven en vivo que está ahí como detrás de cámaras vamos a ver los equipos que quedaron en podio entonces vamos a empezar con lo que tenían que hacer los equipos en robo sketch y vamos a ver los dos equipos que quedan en podio y vamos a explicar por qué quedaron sólo dos y no tres no entonces lo primero lo primero en este momento vamos a ver qué se trataba el reto y el reto decía que tenía que hacer en la siguiente figura i love méxico no una y corazón mx y debía tener cumplir con las letras y mx el corazón en color azul rojo y verde las mx y el robo debía terminar afuera sin tocar entonces vamos a ver cómo lo hicieron los equipos que quedaron de teníamos más competidores unos equipos que no no enviaron a tiempo y hubo otros que bueno vieron la categoría que no era desafortunadamente sólo quedaron dos retos válidos de los varios retos que habían de los seis o siete participantes que habían en robo sketch entonces vamos a ver estos dos retos el segundo lugar se lo llevó la escuela técnica 60 y vamos a ver cuál fue el reto de ellos hola muy buenos días soy del equipo secundaria técnica 60 y la foto 3 les mando mi reto en primer lugar voy a empezar con la m después voy a seguir con la x pero como podemos observar ahí va el participante está explicando qué es lo que está haciendo el robot y está mostrando algo el código eso lo que tenía que hacer no tenía que ser perfecto no tenía que ser digamos que exactamente igual a la imagen pero si lo más parecido posible y eso fue lo que podemos observar aquí no vamos a ver que este equipo por ejemplo todas unas penalizaciones y eso le valió pues que quedara de segundo lugar bueno estuvo de buenas que también hubo equipos que no enviaron a tiempo no entregaron eso es parte también de la suerte no este equipo lo hizo súper bien se hizo acreedor al segundo lugar y ahí vemos que hay una penalización porque quedó tocando la figura pero aún así le dio para el segundo lugar esa escuela secundaria técnica 60 equipo 3 y vamos al primer lugar que fue la técnica 60 equipo 4 fue el que quedó el primer lugar vamos a explicar algo con este vídeo enseguida una de las cosas que hay que explicar bueno vamos a ver se podía grabar desde el celular no bueno ahí podemos observar cómo está haciendo la figura del participante y vemos él va explicando cómo lo haciendo podemos ver que hay por ejemplo el corazón vean que no es igual no es un poquito diferente no importa el tamaño y la posición una vez escuchado ya porque son varios equipos participando en un solo lugar entonces escucha por ahí el sonido de fondo los equipos tratando de hacer lo mejor posible y aquí podemos ver que lo hizo súper súper bien aquí en este caso ahí terminó y no está tocando entonces como no estaba tocando el de él la figura del robot pues hombre no tiene penalizaciones entonces súper bien trae de eso fueron secundaria técnica 60 número 3 y número 4 de guanajuato quedaron en segundo y primer lugar tres felicitaciones lo hicieron súper bien ahora vamos a ver cuál era el reto que tengan que ser en distrito en distrito que recordemos que es en otro mapa es el mapa distransport y en este mapa tenían que hacer la siguiente figura los dos pero no así no están distribuidos originalmente tenía que simular una m y una equis para méxico no entonces esto fue lo que dijimos que tienen que hacer y la posición de los de cada color era tal cual tenía que ser así no entonces los equipos lo hicieron lo mejor posible y tuvimos dos equipos de de irapuato y uno de michoacán no que quedaron por ahí en en los tres primeros puestos entonces primero talentos talentos número 4 que quedó en el tercer lugar vamos a ver cómo lo hicieron ellos no vamos a ver mientras que nos carga rápido y vamos a ver está este este equipo bueno en este caso lo que tiene que hacer es hacer una m el lado izquierdo con las fichas en los cuales serían dos arriba las dos arriba de los arriba color rojo y uno abajo color azul luego ahí pone la y una azul también en medio poner la primera roja para poder acomodar la m y regresa a poner la otra roja para que quede la m casi completa lo que hace el robot de ahí es seguir la programación y bajar para poner el círculo azul para poder completar la m al 100% luego también acomodamos la y del otro lado desde la parte derecha para poder acabar poniendo el último disco luego acabando el último disco se regresa a la base se da la vuelta y se acaba la programación excelente como podemos observar ahí no lo explicó por eso no quise relatar porque creo que lo explicó súper bien muy importante tener en cuenta que la exposición tiene que ver con el orden de entrega aquel que entrega primero puede quedar en primer lugar siempre y cuando no tenga penalizaciones y hay penalizaciones ya depende qué tiempo suma no entonces el tiempo inicial es el tiempo de entrega si no es que hay no solo en la realización sólo lo hizo en 20 segundos no si se demoró haciéndolo ejecutando y enviando 30 minutos ese es el tiempo de entrega listo bueno entonces ahí talento número 4 lo hizo muy bien de ir a 4 guanajuato y siguen nuestros amigos de space invader robotics que quedó en segundo lugar y ellos nos envían esta solución vamos a ver que muchas veces pues igual aunque es la mismo resultado como atacan el reto es diferente este es nuestro programa de desolvedores de discos de disque al momento de este compensa comenzar primero marcamos la velocidad en 100 y de ahí por medio de órdenes de cuánto debe de avanzar al igual que en qué dirección se debe mover marcamos el movimiento del robot de ahí energizamos el imán y al momento de soltar los discos le dejamos una leve espera de punto segundos para que éste pueda soltar el disco de manera más precisa de ahí nada más realizamos los cálculos para colocar los discos preferentemente en el área donde queríamos y de ahí solamente fuimos guiando el robot para que pudiera llegar a resolver el reto y quedar donde se suponía cada parte y cada lugar de el reto ahí vale la pena también anotar el hecho de que tenía que terminar el robot en el cuadro rojo si en uno de nuestros pasados retos muchos equipos quedaron descalificados porque no terminaron ahí a pesar de que estaban las instrucciones no entonces si volvemos por ejemplo a la instrucción que nos decía ahí decía muy claro que el robot debe terminar en el cuadro rojo como se muestra en la imagen si no lo hacía pues hombre ahí había una penalización ahí lo hizo muy bien entonces esos son nuestros amigos space and very robotics y ahora el primer lugar talentos 2 que fue el que lo envió más rápido y vamos a ver cómo lo hicieron vamos a ver que todos tienen formas de mostrar lo diferente no ok aquí está el resultado de el reto realizado de la competencia el resultado final tiene que ser dos fichas rojas de lado izquierdo abajo un azul a la derecha de la roja de en medio un azul y después se repite dos rojas un azul hasta abajo del lado derecho tiene que ser dos verdes abajo un azul al centro y arriba dos verdes la programación utilice un bloque llamado recorrido con seis variables llamadas fichas cada una de estas variables es para una posición de alguna ficha y el destino al que la deben de llevar en la programación general utilice las velocidades al 100 establezco mi valor de la variable ficha a 1 para que en este bucle comienza a repetirse y se le asigne un valor aumentado por un y pues sería todo bueno felicitaciones a todos los equipos creo que ahí está súper 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 bien explicado bueno no sé si hay alguna duda pero a mí me parece que estuvo súper bien la forma como explican como muestran la programación y todo aquí no vimos por ejemplo que atacan de forma diagonal hubo unos equipos que si lo hacían así no atacan de forma diagonal o llegaban de forma diagonal a los discos pues estos fueron los equipos que mejor lo hicieron entonces felicitaciones a ellos la verdad que excelente fue 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 muy muy positivo lo que hicieron bueno no siendo más queremos darles las gracias queremos darles las gracias a los equipos por haber estado con nosotros por haber creído robo ya méxico fue todo un éxito gracias a ellos y bueno los invitamos a que vean también los otros retos ahí vamos a publicar también de colorín de méxico para que vean también lo del equipo polaco el equipo todo la polémica van a ver todo ahí pueden ver la polémica lo que pasó lo que no pasó lo que dejó de pasar lo que se dijo lo que no se dijo video completo va a estar ahí entonces para que lo vean nos sigan y muchas gracias sigan participando en robo jam esto fue eduardo mister robot recuerden robótica para mentes inquietas